...y los tenemos... ¡Anda! Si son los de los preparados... ...en Monchi y compañía... Vaya sorpresa, eh... ...se vuelve a apagar el escenario... ...y supongo que los figurantes... ...vestidos de los preparados del año pasado... ...se marcharán ahora y aparecerán las chirigotas... ...ya con su formación original... ...las chirigotas de los morancos que se presentaban el año pasado... ...y bueno, este año han decidido descansar... ...a ver si se hace la luz de nuevo... ...y vemos a estos encantadores de perra... ...las chirigotas de Cascana... ...de Manuela Alba de Seda... ...de José María Abablanco... ...todo un tándem... ...simpatía pura... ...la que seguro que nos va a ofrecer en esta noche. Vaya, pues no acaba de encenderse la luz... ...se intenta, se intenta... ...pero no se consigue. ...a ver si van a hacer la presentación... ...con este luz tenue... ...no se percibe por nuestras cámaras... ...ya les pueden escuchar. Arigando yo... ...en este perro mando yo... ...sí... ...y no manda más nadie... ...y si alguien quiere probar... ...que se ponga ahí enfrente a silbar... ...y a ver lo que hace... ...que aquí mando yo... ...que en este perro mando yo... ...y no manda más nadie... ...y no manda más nadie... ...perro, perro... ...perro... ...dame la patita... ...dame la patita... ...no seas periguera... ...como te doy la patita... ...si estoy clavao en la bajera... ...tú quieres que yo ladre... ...yo ladro... ...que hable... ...yo hablo... ...que hago todas cositas... ...que quedas tú... ...y formo el taco... ...solamente hay una cosa... ...que quiero que tú comprendas... ...yo te doy tu caprichito... ...si tú más flojas la cuerda... ...que yo desde pequeño... ...con los perros... ...siempre tuve un don divino... ...con los perros grandes... ...ni los chiqueninos... ...no importa la raza... ...yo te lo domino... ...menos con el perro de mi jefe... ...que con ese ningún gatino... ...con la profesión que tengo... ...adiestrando a tantos perros... ...tengo el cuerpo señalado... ...soy como los capuchones... ...de los niños... ...en el cole estoy... ...y delito de bocao... ...cuando sé... ...que acerque un perro... ...que tenga cara de si eso... ...debes mantenerte lejos... ...antes de perder un brazo... ...en este tipo de caso... ...debes seguir mi consejo... ...no lo toquéis... ...no se acerquéis... ...ale, alo... ...no lo miréis... ...y no intentéis... ...frenalo... ...ale, ale, ale... ...ale, ale, ale, ale... ...ale, ale, ale... ...ale, ale... ...ale, alo... ...no sabes tú... ...las ganitas... ...que llegará este momento... ...pa' que viera la cosita... ...que le he enseñado a mi perro... ...encantado de estar contigo... ...de que volvamos a vernos... ...encantado de cantarte... ...en este bendito templo... ...encantado porque a tu lado... ...vivo en un encantamiento... ...me encantador... ...deja el encanto... ...que te va a pasar de tiempo... ...me encantado a toda la vida... ...me encantado... ...tú me dejaste... ...me encantado... ...si yo te canto... ...y encantado de presentarme... ¡Guapo!